Hola, ¿qué tal a todos? Aquí Josh con ustedes. Estamos aquí en Creativerse y bueno, ya hice el rod de iron, o sea, el cable de iron, como quien dice. Y nada, cambió, o sea, no hubo crafteos nuevos ni nada. La verdad se me hizo raro, miren, aquí lo pedía desde hace tiempo, entonces a lo mejor por eso ya no se abrió, ya estaba como que activado. Otra cosa que chequé es que ya teníamos aquí marcado el template bar, entonces ya estaba como si ya lo tuviéramos, o sea, aunque no lo tuviéramos, ya estaba marcado según el iron, digo según el iron, según la armadura de diamante, miren, también aquí ya estaba template rod, template iron bar y todo. Entonces, pues, lo que iba a hacer en este episodio era, me voy a meter a las cuevas y les voy a enseñar todo el tiempo que llevaba jugando, o sea, para que vean todo lo que ya he jugado yo y todo. Entonces, lo que voy a hacer es meterme y excavar un rato para que ustedes vean todo lo que tardo y para que vean que realmente no es fácil. Y no, no piensen que no, no, no hago nada afuera de cámara ni nada. Y déjenme ver si me alcanza para hacerme de este. Obsidiana, según yo sí tenía obsidiana. A ver, déjenme ver si hago esto y esto. Con ese me alcanza para uno más. Uy, pero necesito... Necesito esos, ¿verdad? No, entonces vámonos así con eso. Entonces vámonos acá abajo y... Comenzamos. En lo que no grabé estuve metiéndome a cuevas, no me estuve metiendo aquí. Ahorita voy a continuar aquí, a ver cómo me va. Y si no, pues me voy a las cuevas que había estado haciendo, que eran unas de las que ya conocíamos. Por ejemplo, de este lado, vamos a ver. Ah, miren, acá había dejado máquinas, no me acordaba de eso. Con coal. Ajá. Acá hay más coal, pero... Coal. ¿Eso qué es? Me parecía... Ya saben qué. Ni voy a decir qué, pero... Ya saben qué. Vamos a buscar entonces diamante. Ojalá encontremos rápido, podríamos hacer muchas cosas y aparte veríamos los crafters que existen, la maquinaria nueva que existe. Lo raro es que, o sea, si he estado buscando de esta manera, entonces no sé si sea que tenga que hacer otra cosa distinta. Si en este episodio ya no encuentro diamante, ya el siguiente ya no lo grabo de Creativerse, porque pues también no voy a estar grabando nada más puro Creativerse haciendo esto. No os voy a aburrir, entonces voy a ver después de este que subiría, pero... Primero hay que ver si de verdad no vamos a encontrar diamante, que espero que sí. Me pondría bastante contento. Lo bueno que pues es fácil excavar y todo eso. Se me olvidó hacerme otra de las de para quitar bloques, pues, de las como en la pica, pues, como quien dice el pico. Se me olvidó hacerme otra. A ver qué tanto me dura esta, pero bueno. Ya tomo eso, ahorita voy y me hago otra y no voy y corto ese pedazo. Tampoco para, para llenar de puro, de no hacer nada, pues. Pero vean, o sea, si estuve, pero pues en una cueva, o sea, en una cueva, pues, obviamente nada, es un poco más sencillo. No usé ni siquiera tanto de este, del de quitar el brazo y todo eso. Entonces. Pero espero que pueda. Pues quitar los, no digo, encontrar un, ahí miren, un nodo de, cual. No sé por qué no tengo suerte de encontrar con hierro. Este koal ahorita no lo agarro porque me da igual, sinceramente. Iron esa, pues, lo voy a agarrar con este. Ocupo un poco, pero no tanto, entonces me da igual un poco ahorita. Déjame ver, nomás si un poco más arriba. No se ve que haya más alrededor, ¿verdad? No, nada alrededor. Entonces vamos a seguir aquí. Me emocionaría mucho, la verdad, si encuentro diamante ahorita. O sea, imagínense ya. Quitarme todo eso de, de no tener mucho que hacer. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ver qué más hay. También quería hacerme la, la, la arquémica, la mesa arquémica avanzada. Siento que también hay algo ahí, pero. Ya buscaré a ver qué podemos hacer con esa mesa. Y este, pues, no hay mucho que. O sea, no, el problema es que no hay un don de buscar información. Porque eso es lo que quiso decir. O sea, no hay donde buscar información. Si hubiera una página de tutorial o una, como les digo, simplemente una página en donde vinieran los recipes. Así ya me doy cuenta. A lo mejor ya tengo todo. O simplemente, no, pues me falta muchísimo, ¿no? Entonces ya eso me tranquilizaría, ¿no? Ya me acabé. Déjame, voy por el, por el de este y ahorita subo, ¿eh? Y más bien ahorita bajo. Bueno, ya estoy aquí de vuelta otra vez quitando bloquecitos. Ya tengo mi de este nuevo. Déjame, sigo poniendo artorchas. Nomás me hice uno porque no tenía stabs de hierro. Dejé haciendo y todo para si ocupaba ir por más. Pero pues, por lo pronto nomás me traje uno, pero me dura bastante, así que. Si no, pues ya si no encuentro diamante, ya lo tomo ya ahorita. Ya lo voy a dejar ahí. O sea, si me acabara este ya. Pero pues raro, ¿eh? Que no encontramos... Ya llevamos una perforación muy grande, ¿eh? Ya hasta cargó en el mapa para teletransportarme a la casa. Entonces, imagínense ya toda la distancia que tenemos de la casa aquí. Este sí llevamos ya muchísimo. O sea, no sé... La probabilidad del diamante parece exageradamente baja, ¿eh? Porque estoy casi en la lava, ¿eh? O sea, no, ustedes pensaran a lo mejor se ocupa bajar más. Pero no, estoy aquí en la lava. Está como a dos, tres bloques de aquí. Entonces, pues no hay como que una razón. Ahí hay cobal. Voy a tener que rodear a este cobal. Y ese es hierro. Ya me había dado cuenta que había otra cosa porque estaba poniéndose azul. Es decir, vamos a esquivar de ladito. Así no hay tanto problema. Pero pues la probabilidad del diamante me preocupa bastante. Porque igual y póngale en que encontremos uno. Pero... Y uno no nos va a servir de gran cosa. O sea, realmente... A lo mejor nos sirve de un rato, pero... No como para emocionarnos, pues. Ah, por cierto, otra cosa que no les había comentado. Con este extractor, el más chafita, dura 10 minutos para el hierro. Un poco más. Porque ya ven que el otro dura 6 minutos. Y aparte extrae el doble, así que... Pero pues ahorita no tenemos casi obsidiana. Entonces tenemos que utilizar lo que tenemos. Esos dos me los voy a guardar en caso de que se encuentre diamante. Ojalá y... Y pasaran. Sigo diciéndolo. Y lo voy a decir hasta que ahí lo encuentre. Vean, todo lo que dura este extractor. O sea, bueno, el que agarra los metales dura muchísimo. Entonces, por eso. Los minerales, pues. Por eso les decía que no era importante que nada más hubiera hecho uno. Si me duraba muchísimo. ¿Otro de hierro? ¿Cuánto hierro, eh? Déjenme pongo el último que me queda este de hierro y ya. Ya no voy a agarrar el derriba. Ni el otro. Hay mucho hierro aquí, eh. Miren. Muchísimo hierro. ¿Y cuántos diamantes? Ninguno. ¿Cambiaría todo ese hierro por un diamante? En serio que sí. Estoy cruzando los dedos cada instante que quito cuatro bloques. Pero nada sucede. Ya si no encuentro hoy no sé qué voy a hacer sinceramente. Porque a mí me gusta mucho grabar este juego. Y sé que a ustedes les gusta mucho porque lo he notado en mis videos. Como los ven y todo eso. Pero pues ustedes están viendo. O sea, ya no tengo nada que hacer sinceramente. O sea, ¿qué podríamos hacer ya? Tenemos toda la maquinaria, toda la armadura, todo lo que hay. O sea, incluso tengo todo lo que hay. O sea, las bombas ya las probamos. Ya todo. O sea, ya está todo. Ya nomás es cuestión de encontrar el diamante y ver que otras cosas hay. Que les digo que según yo hasta habían tiendas y otras cosas muy... Muy padres. O sea, que había visto por ahí. Pero en fotos y videos. Pero no sé qué pasa. Ahorita que regrese, ya cuando ya voy a dejar de grabar. Les voy a enseñar el tamaño de la profundidad que llevo en esto. De hecho, hasta yo creo que voy a poner un teletransportador para allá cuando deje de grabar. ¿O qué? Estaba pensando si, por ejemplo, aquí me voy para abajo y seguro que voy a encontrar lava. A ver, vamos a ver. Aunque no sea, a lo mejor puede ser que no haya lava. Y si no hay lava, puede ser que haya otra cosa. No, sí se escucha que hay lava. Miren. Ahí está. Claramente hay lava. A lo mejor en esto rojo, en lo que estoy ahorita es donde debes encontrar el diamante. Esto rojo de aquí. Entonces, por ejemplo, si sigo quitando esto rojo, hay más probabilidad de encontrar el diamante. Pero lo que me preocupa es los animales y todo eso que me encuentro siempre por aquí. Pero parece que ahorita estoy en una buena profundidad. En la que no me estoy encontrando con nada feo ni nada malo. Miren, ahí ya se ve que va a haber lava. Vamos a poner una antocha. ¿Qué es eso? Eso es nuevo. Turmatita se llama. A ver. Bueno, ya eso ya me emocionó bastante. No crean, o sea, no es diamante, pero ya algo nuevo e interesante ya es algo muy bueno. Ahorita me regreso ya a la casa y vemos qué es eso. Pero creo que ya encontré la profundidad adecuada. O sea, me parece que la profundidad es en los bloques rojos. Y a lo mejor ahí es donde voy a encontrarme el diamante. Lo malo es esto. Esto es lo que les decía yo que me preocupaba que pasara. Bueno, vamos a taparlo y vamos a seguir. Podemos seguir por allá. Bueno, para este lado, por ejemplo. Pero bueno, ya encontramos algo nuevo. Ahorita me regreso y veamos si puedo hacer algo con eso. Y ya, déjame. Yo creo que ya me voy a regresar. ¿Qué es eso? ¿Surfuro? Bueno, estoy encontrando cosas a esta altura nuevas. Eso es interesante. Turmatita también es interesante. ¿Eso qué es? Turmatita, pero desde arriba. Pensé que era algo nuevo. Ya se me acabó. Qué bueno. Así nos regresamos porque estaba emocionado y no me podía detener. Vamos a ver qué podemos hacer con esa turmatita. Pero bueno, al menos ya encontramos algo. Y creo que ya encontré la profundidad adecuada para encontrarnos con ese diamante. Porque ya me he fijado que como vas bajando y bajando. El koala lo encuentras en toda la superficie. Pero ya ven, la primera capa encuentras obsidiana. La segunda iron y a lo mejor la tercera va a ser diamante. Bueno, vamos a checar la turmatita. A ver, déjenme agarro estos asuntos. Miren, sí podemos hacer algo. Ni siquiera. Es más, lo voy a dejar para el otro episodio y no los voy a dejar ver qué es eso. Para poder grabarlo. Así ya tengo que hacer. No vamos a saber, pero miren, ahí aparece arriba. Lo están viendo claramente. O sea que podemos hacer algo. Lo podría simplemente pasar así y podrían ver qué es, pero no lo haré. Entonces tendrán que esperar y ver el siguiente episodio. Y veremos qué es esa famosa turmatita. Miren este que por aquí está. Y ven, sí es la turmatita. Entonces ya tengo para qué grabar otro episodio. Lo grabo y así de todos modos ya tengo para qué meterme adentro. Entonces ahorita nos vemos en dos horas y hasta la próxima.